Lo prometido es deuda y como no podía ser de otra manera comenzamos esta edición de noticias mostrándole a usted imágenes de un poco más temprano esta tarde en el atrio de Catedral Metropolitana. Es la imagen del Divino Salvador del Mundo entrando en el templete preparándose para el acto de la transfiguración que es la actividad religiosa más importante de estas festividades agostinas en honor justamente al Patrono de la República, el Divino Salvador del Mundo. Pues bueno, este acto tiene su base en el Evangelio según Mateo capítulo 17 que dice y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Estas son imágenes repito que fueron captadas más temprano por nuestros equipos de prensa frente a Catedral Metropolitana y podemos ver la gran cantidad de feligreses que se hizo presente desde muy temprano a los alrededores de la Plaza Cívica para ser testigos de este que repito es el acto principal de las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. La imagen del Patrono de la República en breves segundos aparecerá ante ustedes ya transfigurado mostrando y luciendo ropas blancas. Hay que decir una cosa muy importante, una curiosidad respecto a las ropas que viste la imagen del Divino Salvador del Mundo. Es un traje que fue confeccionado en Antigua Guatemala que es de terciopelo y también aparece con hilos de oro. Importante también mencionar la cantidad de salvadoreños que han estado presentes esta tarde frente a Catedral Metropolitana en el acto de la transfiguración. Y así se espera también la presencia en las próximas horas de miles de feligreses para ser testigos de la misa con la que se pone punto final a las fiestas agostinas 2015. Ahí está la imagen del Patrono de la República, es el Divino Salvador del Mundo. Imaginamos que para los salvadoreños que están fuera de nuestro país, pues estas imágenes son impresionantes y pues obviamente también despiertan mucho fervor y mucha religiosidad. Es el pueblo salvadoreño, el pueblo católico salvadoreño volcado a los pies de este que es el Patrono de la República frente a Catedral Metropolitana en los alrededores de la Plaza Cívica. Si usted va a circular por el centro de San Salvador en los próximos minutos, tome muy en cuenta que seguramente hay personas que están retirándose todavía de los alrededores. Por lo tanto, las principales calles frente a Catedral Metropolitana y en sus alrededores seguramente van a permanecer cerradas al tráfico vehicular. Esa es la imagen de la transfiguración del Divino Salvador del Mundo 2015. Y nosotros se la presentamos aquí en Tele2 con fuegos artificiales, pues obviamente engalanado este que es uno de los principales actos religiosos de las festividades agustinas.